Hasta aquí hemos llegado, mi papá trabaja acá, encontró un trabajo y él tiene un camión, un camión aljibe, entonces él, todo esto que ven ustedes, este camino totalmente desagitado, un camino, él tiene que regarlo. Gracias a Dios nos trajo a conocer este lugar hoy día. Qué hermoso. Qué hermoso y precioso es este lugar. Nosotros salimos súper temprano en la mañana, viajamos a las 7 de la mañana y llegamos acá como a las 8 y media. Un lugar hermoso también, como un centro turístico. Este es el famoso Embalse de Igua, aquí hay maquinaria antigua, si ustedes pueden ver es un recinto privado. Dice, peligro su ingreso a este lugar de exclusiva responsabilidad. Y acá dice que se prohíbe el ingreso a pescar. Y así se puede distinguir cómo está el Embalse precioso, aquí en la séptima región del Maule. Vamos a caminar un poco para mostrarles lo bello de este lugar. Muy lindo. El clima está perfecto, hace demasiado calor. Deben haber unos 32 grados acá en Chile. Y ojo, esta zona no es apto para bañarse. Y hay un letrero que lo indica. No es apto para bañarse. Qué hermoso. ¿Ven lo hermoso que es? Con estos paisajes uno se reconecta con paz, con tranquilidad. Se olvida un poco de todo lo que ocurre en el mundo. Eso siento yo. Me gusta. Voy a seguir caminando por este otro lado, a ver qué hay. Hay un camino aquí de solamente tierra, con piedras. Y acá, allá hacia abajo, donde voy a apuntar ahora, hay una hidroeléctrica. Que sacan el agua de este embalse. El embalse de Igua es una obra hidráulica de almacenamiento de aguas. De la región del Maule. Lo que se ve aquí en imágenes son la central hidroeléctrica del embalse de Igua. Las obras de transmisión consideran una línea de transmisión eléctrica organizada en 65 KB, con una extensión aproximada de 27,4 km, una subestación elaborada, sedigua y un paño e interruptor. Es importante además mencionar que las aguas con las que se opera la SH serán captadas desde las válvulas de seguridad existentes y serán devueltas en la misma calidad y cantidad y oportunidad con que son requeridas para riego. Las aguas serán restituidas en el mismo canal existente bajo la presa, el cual conduce las aguas al lecho del río Cato para seguir su curso normal. La vida útil del proyecto se estima en un periodo de menos 60 años, fase de operación, y se considera una duración de 16 meses de la etapa de construcción. El monto estimado en la inversión es de 30 millones de dólares. Los impactos ambientales de la hidroeléctrica, por ejemplo, algunos impactos son alteración de los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad e impactos en la pesca. Cambios en el régimen del río, alteración de ciclos naturales, decrecidas. Cambios en el régimen del río, alteración de ciclos naturales, decrecidas. Qué bonito el portón este, está el novedoso. Hay muchos, muchos eucaliptus. Se siente un aroma exquisito. Creo que por este camino Se llega a un río Caminando Ahora vamos en dirección al río Que es por este camino Se puso fresca la tarde Pero no está frío Está agradable Este fruto que se ve aquí Se llama rosa mosqueta Y de este salen unas ricas mermeladas Que me encantan a mí Son demasiado exquisitas También hay presente acá Otro Que se hacen mermeladas exquisitas Que son de moras Esa es la mora Muy rica También Bienvenidos al río Sector San Alejo Un río de todos los chilenos Gracias por llevarse su basura Si vienen a cualquier parte No sea río, lago, playa Cualquier parte de naturaleza Por favor Todo lo que quieran botar No lo boten en la naturaleza Llévenselo de vuelta a sus casas Por favor Aquí estamos viendo Como es este hermoso lugar Primera vez yo no lo conocía Así que estoy En shot En lot Qué hermoso Qué hermoso Qué lindo Y la luna ahí Bien Bien Gracias por ver el video. 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 Todo sencillo. Un poquito desordenado, pero... Y arriba hay más dormitorios. Hay una escala aquí. Y el dormitorio de arriba. Son dos dormitorios. Aquí está el otro dormitorio. Y desde aquí... Vamos a ver esas flores que les mostré. Y acá... Acá... Acá hay otra parte donde... Ese es como... Baños. Camarines. Porque hay una piscina. Así se ve bueno. Este lugar es precioso. Y desde este lado... Se puede ver una piscina que está ahí escondida. Muchos arbolitos preciosos. Y... Y... Aquí hay una cama, pero... O sea, no tiene... Ropa de cama. Por aquí se baja. No estoy haciendo un video y no me había dado cuenta. Bueno, estoy aquí... En el lugar súper lindo que queda en Parral. Queda en Dígua exactamente. Y me estoy quedando aquí. En esa. Justo atrás. Cabaña, casita, como se llame. Y vamos a recorrerlo ahora. Hay una piscina. Pero la piscina... Está sucia. Y tengo amigas ovejas. Y hay una ovejita. Así que... Por aquí hay una piscina. Hay más ovejas. Ahí está la piscina. Por el tema... De la pandemia y todo ese asunto. Esto quedó... Inhabilitado. Así que por eso no... La gente no viene acá a esta piscina. Por precaución. Y... El lugar es súper lindo. Si ustedes pueden ver... Hermoso. Vamos a recorrerlo. Igual... Hay... Varias cosas lindas. Y seguimos avanzando en este recinto. Que nos estamos quedando. Y... Por acá... Se ven animalitos allá. Hay muchas ovejitas. Así que ya. Hay en total como viejo ovejas. Yo las compré todas. Creo que hoy hay más. Porque veo allá... Por allá... Por favor... Camarita amiga. Allá hay más ovejitas. Un gato. Y vamos a ver... Aquí es... ...y de cierme. No, no, no. Refrigeradores, cocinas y es un salón. Eso es lo que hay adentro. Vamos acá a ver. El lugar está bello, 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 bello. Hay máquinas de ejercicio. Por lo que se ve... Hay máquinas de ejercicio. Qué buena. ¿Y por acá? Hay un par. ¿Por allá? Hay un barrio, un barrio, un barrio y ahí hay. Y las orejas pasaron. Y por aquí está mi hermosa, hermosa madre. ¿Cómo se ve hermosa? Hola. ¿Te gustaba este lugar? Hermoso, bello. Una tranquilidad única. Se escuchan los pajaritos, las ovejitas y el viento. Que se siente como un muerto. Y por allá está la piscina, que no está habitada ahora, porque como les dije que acá no se recibe gente. Porque por el tema de la pandemia. Pero esas son cabañas. Esas son cabañitas, súper bonitas. Vamos a ir a la piscina. No a bañarnos, porque con el agua así de sucia no se puede. Pero igual. Hay columpios también. Ahí hay unos columpios. ¿Podríamos columpiarnos un poquito? Aquí hay asaderas. Y ahí hay varias. Vamos a ir a los columpios. Aquí hay una tranquilidad. Pero hoy, y tanto árbol, y tanto naturaleza. Ahí está el lado de la bejita. Mirá, muestra el lado de la bejita. A ver, está el lío. Así que les pedimos este video, por la que siempre está ahí hermoso también. Para que si tienen la oportunidad de visitar lugares, vayan, vayan. Sí o sí. No se queden en sus casas. No se queden en sus casas. No se queden los lugares hermosos como este. Chau, chau. No se queden los. No se queden los. Sí. 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 Anda perdida. Perdida. ¿Para dónde? Por allá. ¿Dónde vas? Gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas, me apoyes dando un me gusta y seas parte de este bello canal y me acompañes cada video que suba porque los hago con mucho cariño. Entonces tu apoyo es fundamental en mí. Espero llegar pronto a los mil seguidores y tu apoyo es fundamental. Bendiciones. Gracias por ver el video.